Hola y bienvenido a Conocimiento Celestial. Amigos y amigas, lo que te presento hoy es otra forma de protección para tu casa. La sábila es considerada una planta sagrada. En los tiempos antiguos, cuando nuestro Jesús caminaba sobre la faz de la tierra y era perseguido por los judíos y todos aquellos que le querían hacer daño. La sábila extendía sus ramazos para impedir el paso a los que perseguían a nuestro Maestro Jesús y cerraban sus ramazos para permitirle a nuestro Maestro Jesús pasar libremente. Por esa razón, la sábila es considerada una planta sagrada. Por esa razón, ella tiene tantos beneficios, así espirituales como materiales. En este caso, te enseño otra forma de proteger tu casa y a tu familia de cualquier enviación de brujería o energías negativas que intenten entrar a tu casa o a donde te encuentres. Antes de hacer esta protección para tu casa, la cual se pone detrás de la puerta con un clavo para poderla colgar con un hilo o lo que dicen en inglés, ribbon de color rojo. Tienes que limpiar la casa, desahumarla con salvia o con algo más fuerte que es mejor que la salvia, como lo es el alcanfor, quemando el alcanfor con un carbón en un platillo y limpiando tu casa o tu apartamento o tu sitio de trabajo o tu oficina, siempre desde adentro hacia afuera. Puedes usar también azafati o estoraque si es que no encuentras uno de ellos. Algunas veces no se pueden encontrar algunas cosas, pues puedes utilizar esto. También, si vas a hacer la limpieza de año nuevo con una limpia de piso, como la bomba San Miguel o el lavado de piso chino. Después que lo hagas, entonces puedes hacer la sábila con esta cinta roja y la vas a poner detrás de la puerta. Ahora, cuando hay energías negativas, la sábila se va a secar o se va a podrir o puede llegar hasta a despilar un líquido rojo muy parecido a la sangre. Esa es una señal de algo muy serio. Si eso te llega a ocurrir, con tu mano derecha que vas a tener cubierta con un guante o una bolsa, la metes allí y la vas a botar lejos y vuelves a realizar el ritual o el procedimiento y vuelves a poner la sábila para que te proteja. Ella lo que hace es que absorbe lo negativo cuando se atreve lo negativo a intentar traspasar a la sábila que actúa como un escudo de defensa en contra de esas energías negativas. O sea, los espíritus malignos que son los que traen la brujería y todas esas energías negativas. Gracias por tu atención. Espero que esto también te ayude para tu protección y de los tuyos y de todo lo que te pertenezca. Que Dios te bendiga. Esto fue Conocimiento Celestial. No se te olvide en suscribirte y en darle gusto al video. Bendiciones. Bendiciones.